una mujer que sale diciendo este disparate disparate no eso es una de vergüenza hacia la es una vergüenza hacia la mujer dominicana el que me dice que no hay talento hay morbo un simple acción con tu vida con tu cuerpo no tiene que divulgarlo y hablar de esa manera porque eso es lo que se le llama prostitución si yo no importa que se la busquen pero su cuerpo de ustedes a los cueros a las mujeres no 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 esa palabra no me la coge no 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 la digan yo estoy hablando tu educación si eso es lo que tú aprendiste yo estoy hablando no tienes tú no tienes hermana pero tú no tienes cosas yo no estoy hablando no no cuero dice usted yo no yo no son mujeres que tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que le dé su gana vamos arriba pero qué quiero yo como y qué quiero yo yo quiero un perebre grande un perebre fuerte pero poncha me coño maldito pero ve acá aquí está don y tv show mamona ese papá cuando papá habla el más viejo en la política y todo el mundo tiene que hablar con esto saludar a todo el que está de fiesta de cumpleaños que está viendo esta programación especial este contenido igual que a todos nuestros seguidores y a los de los trabucazos también si claro y las cosas como son también si las cosas como son creciendo yo no promuevo lo que está pegando se promueve gracias a ustedes suscríbase a este canal de don y tv show con calidad agradeciendo a toda nuestra gente que siempre está dándole like ahí que está comentando y está proyectando este contenido un contenido bien didáctico donde la gente se entretiene y se informa nosotros siempre john berri que siempre tiene que está buscando chisme para traerlo aquí y para ponerse en la palestra porque aquí está en la palestra chanel chanel está en la palestra por eso lo llama ya se está dando a conocer y alex y alex que estaba en alex mato alex mato en recesión estaba en recesión medio quebrantadito sí ya está se puso la pila vamos a entrar con un contenido de espectáculo no de entretenimiento que es lo que la gente le gusta a nuestro público yo me da así es miren las figuras que trataron y forzaron por eso que yo le dije chanel y john váyanse al paso porque no le den en demás en demasía a la gente porque esto de redes sociales todo es peligroso usted se pone número uno hoy y ya el mes ya lo exprimen como una naranja y lo tiran seco así a pues yo soy duro pues yo me mantenía ahí porque tú me llaman y me llaman y me llaman porque tú no le dan en demasía tú te controlas tú mezclas muy bien verdad que tú rechaza muchas entrevistas que te llaman míralo ahí al igual que el problema es que muchos de los que podrían tener el problema o cansar a la gente el contenido es débil y es del momento tú sabes que ustedes no saben muchos ustedes no saben quizá lo saben pero los espectadores en las redes sociales no es como la televisión usted puede durar 50 100 años ahí está de otro cómo llama guillermo gómez cuánto tiene guillermo gómez en la 166 años hoy guillermo gómez el periodista tiene 50 años con aeromundo que se llama sí y la gente lo ve y está en el aire pero en las redes sociales aquí hay que tener madera y manejarse porque mire yo arranqué comenzando hace un tiempecito con tal viejo leopo pero cuando eso se iba a la luz no hace tiempo de eso no 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 tiene tanto como siete meses que desapareció se hizo viral se hizo una figura el viejo leopo y el viejo leopo a todo el mundo y yo por la mañana me levantaba y lo primero que veía era un vídeo viejo leopo y viejo leopo por aquí por un tubo donde está el viejo leopo me bajo y me voy me bajo y me voy dónde está oye otro cállate mira 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 capricornio no lo veo no sé dónde está no se siente se va desapareciendo capricornio se metió entrevista si se metía a la capotillo se le acaban los ladrones se acabó el contenido lo que pasa que ese el contenido que hace capricornio es complicado tú buscabas un personaje semanal y de esa categoría que la gente le presta atención no es fácil no hay que la entrevista que le hizo al asuano al que estaba preso bobo el aso así aso a eso él no va a encontrar a tres delincuentes como ese para hacer la entrevista se gasta la gente como que no quiere ver ese tipo de contenido es muy fuerte no le buscan ellos no hacen la entrevista para buscar la moraleja y dar un mensaje el mensaje para que la gente para propagar volvo dime cómo mataste cómo violaste porque tiene que ser algo de información de reestructurar que esa persona se integre nuevamente a la sociedad como un aporte bien él no supo hacerle esa entrevista porque él debió sacarle la parte humana si ya lo positivo después que salió de la cárcel entonces no es lo que estaba hablando es de cuánto se llevó cómo lo puñaleaba y lo que hacía en la cárcel y eso eso yo yo lo estaba mirando la pared en cinco minutos muy violento usted no está andando en el clavo lo que pasa que capricornio se le acabó el contenido saben por qué porque la materia prima donde él hacía la entrevista ya no la encuentra con este gobierno no los delincuentes se han acabado en la mayoría de esos barrios de esos de que se están retirando se están retirando esa banda que habían donde capricornio se nutría y hacía el contenido no 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 pero que se están acabando de verdad en los alcarnizos del gobierno no acabó si barrió a bajar hay que felicitar al director de la policía nacional claro y al presidente de la república buena decisión y por eso el gobierno ha enfrentado sí sí por eso capricornio no se le no se le hace fácil buscar ahora hasta ahí voy bien contigo ah entonces monte que usted acuerda monte que que se denudó en el estadio no pero dame si te algo de cuidado con monte que lo que pasa que monte que es amigo mío hace bueno y yo le dije en un tiempo y eso no necesita que conozco de ok ok tú no necesitas ya tanta mala palabra ya tú eres una figura quien no te conoce a ti yo fui a una figura de las redes una figura monte que fue comparte conmigo un show ahí güey que cuando él entró con nosotros yo oigo esa bulla y creo que que creo que a nosotros y cuando el tipo es un fenómeno entonces él le quitó era un fenómeno él le quitó no lo que pasa que le quitó la mala palabra y está haciendo videíto ahora sano y cosas pero tiene marca ya lo buscan marca para comerciales pero antes no lo buscaba tiene más publicidad que tú yo no soy un rastrero y lo que cobra y los cinco mil dólares diez mil dólares por una publicidad ok monte que cuidado y donde está un carro que tú puedes trabajar los años que te quedan y no lo va a comprar que lo goce pero pero monte que ahora mismo no es no incide ahora mismo ahora mismo ahora mismo no incide nadie se acuerda de él no sabes otro que nadie se acuerda de él anderson no 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 está fluyendo ahora mismo no está incidiendo no inventa mucho él el que él es creativo y tiene un paquete de supermercados mi hermano ya no no creativo se mantiene ya no incide la hija es una estrella carajo saludo para esa familia del humor yo le llamo la familia del humor hasta el que está gateando es humorista no se siente ok donde está pio la distinguencia pio es duro es duro y donde este hombre está pio está haciendo cine pio está haciendo una película en hollywood ya pio así para que lo sepa y pio lo que pasa que tú no lo vea aquí en el patio pero fuera es una potencia no 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 oye tú no hay que buscar bien donde se siente no porque ellos lo protegen ya no es lo mismo que él salía con un telefonito allá de manhattan a decir mira que estoy aquí que va a ir a ellos el que lo maneja lo protege y tiene marca y marca y le dice tú no puede estar haciendo toda esa mierda allá y lo controlan eso es lo que pasa también se vio en un conflicto él porque se desapareció unos días que la madre no sabía dónde estaba y lo daban por perdido entonces estuvieron buscando no era bajo la mesa porque era para sacarle muy chiquito pio no sé es otro pio que el pio ahora de santiago lo desaparecieron el de santiago sí el que santiago lo llevó a los foques a los foques lo secuestró y lo llevó no es lo que está en un programa es lo que está en el programa no lo ayuda pero pio es una estrella el tipo tiene que está con carisma así el que estaba con el coco ya que estaba en santiago no no estuvo ahí sí el estuvo con el programa en el programa los hijos de tuta los hijos de tuta un saludo especial que son seguidores todo el componente de los hijos de tuta que santiago le hizo un daño ese programa le sacó a pio ya para traérselo para que santiago le ha hecho daño al mundo sí no lo que sucede que santiago es malo santiago ve en el comunicador en la gente de la que ve santiago una oportunidad cuando explote esa oportunidad se deshace pero que aquí no le explotó nunca bueno pero vuelvo y te digo el pio no explotó nunca aquí pero porque no supo porque él hay que ubicar eso es eso es eso es como en el humor tú tienes que saber qué te da cada comediante hasta dónde llega hasta dónde llega entonces el apio había que ubicarlo en un programa de humor es un programa de farándula y él está solo no está solo tú solo como morita sin nadie que te piche yo con pero está con santiago matías en el open mic el open mic el programista es bueno pero no para pio el programa no es malo pero bueno no yo fui como a mí me entrevistaron allá y cuando el programa es divertido cuántos views generaste ya chequea la entrevista que más vio este programa no genera ocho mil views los números están chequea entra y chequeala la que más generó no siempre se la va el mismo bueno chequeala y ya para finalizar con este ranking con este listado dónde está felipeña el perseguidor ah no pero que felipeña está ya en una década de enfermo no 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 estuvo enfermo estuvo enfermo siempre desaparecido desde que él fue a mi casa se azaró porque yo le dije no me caiga sin decirme y me agarró el mandalocito corto preparándole un queso a los hijos míos sí y le metió la mano así porque no tiene educación y le dije y le dije ábrele el trepita pero te va a azarar y ahí para acá no son nada más felipeña felipeña en vez del perseguidor debiste ponerle el lambón porque tú donde quieras que llegue el ambiente con cachucha con cachucha porque si tú eres la sal que devoró llamada cachucha si tú andas verla con un pelotero grande liga y otro grande liga tú dices uno que piche bien se pone al juego se fue así pero cachucha cachucha él lo pone a protagonizar si a protagonizar pero yo creo que lo de felipeña tú ha sido un poquito no la verdad la realidad no se siente no se siente vamos a ponerle un punto ya a este ranking porque vamos a entrar ahora la parte central de este contenido señoras señoras y señores me dieron la razón y ella misma me dio la razón a mí me acababan se llama mola tú por favor respeta a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación a todas a todas que ese sector se divide entre lo que tienen calidad en lo que tienen pudor muchas mujeres que tienen pudor que trabajan en el micrófono y otra que vienen a cuerear aquí esa palabra no 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 espérate un momento espérate un momento espérate un momento que vienen a cuerear que vienen a chequear oye que quieren a chequear el celular y no atender tiene hija pero que no se puede hablar así no tiene hija no 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 la verdad si tuviera una hija como yo no le digo entonces entonces amables espectadores yo quiero si el amable director nos permite y nos ayuda a ver cómo le llamamos a estas mujeres que trabajan en los medios de comunicación que vienen de los bares que debieran estar en los bares y en los burdeles en vez de la de la televisión la radio y la era virtual ahora para lo importante de eso es que se sale rápido eso del pueblo de eso se elimina no no espérate a escuchar en voz de ella en voz de ella de una de las protagonistas vamos a ver a poner un vídeo colocar un vídeo de la más representante de este de este de mi directo ahora vamos a ver lo que dice amelia alcantara vamos al director no se dejen engañar están mandando fotos que no soy yo algunas soy yo hay otras que no y hay un vídeo que yo me estoy más turbando es así soy yo es así es así pero esa foto no bueno yo te voy a decir te doy razón siempre te la he quitado no 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 debo decir una mujer que sale diciendo este disparate disparate no eso es una de vergüenza hacia la es una vergüenza hacia la mujer dominicana el que me dice que no hay talento hay morbo el que tú hagan si un simple acción con tu vida con tu cuerpo no tiene que divulgarlo y hablar de esa manera porque eso es lo que se le llama a prostitución si yo yo está en prostitución yo difiero de fiera usted porque ella no publicó la foto si fue ella que la publicó de un segundito maestro que la habla un segundito hay un pana de ella que ella le envía la foto parece que era un intercambio de toma y dame ella le pone al tipo yo vi una conversación no le dice mira lo que te tengo y él parece que le dijo mira lo que te tengo y se está mandando fotos de de carne y él y él le está mandando de papeleta y ella le está mandando fotos a él y se parece que se manda un vídeo parece que él le daba su tabla bien un negocio montado bien por ella el tipo le dice a ella que les robaron el teléfono pero parece que ya no quería entregarle ya parece que ya se jarta porque amelia se cansa si el tipo quería chantaje a la y entonces dice él dice él ahora que no que no es él que fue que les roban el teléfono pero después que ya lo lleva a la fiscalía porque sí pero porque él cuando ve que sale en la foto y la vaina no la llama de una vez le dice ese no es mi teléfono me lo robaron pero él tiene el mismo número claro el número se consigue sí pero por qué no lo hizo inmediatamente les roban el teléfono le dijo amelia hay una foto tuya y que me roban el teléfono si sale no soy yo no él espera que la vaina se seguro estaba el gozando mierda mira cómo la tengo por no querer dámelo mira cómo la tengo es una falta de respeto de un hombre seguro que es un abuso si no 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 lo apagaba porque ya él dijo que le roban el teléfono y él no tiene el mismo teléfono es por una falta de respeto de respeto es una bajeza de cualquier hombre que una mujer le mande una foto por eso le hago un llamado a todas las mujeres no importa que se la busquen pero su cuerpo de ustedes a los cueros a las mujeres no 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 esa palabra no me la cogen no 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 la digan como yo estoy hablando tu educación si eso es lo que tú aprendiste yo estoy hablando tú no tienes tú no tienes hermana tú no tienes hija pero tú no tienes yo no estoy hablando no no cuero dice usted yo no yo no son mujeres que tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que le dé su gana y amelia vega le ha quitado mucho el hambre alcántara le ha quitado mucho el hambre a tigre que ha estado estresado y la gana también sí porque ese es su cuerpo ese es su cuerpo oye una mujer más contento para irnos porque le gustan los galleros señores lo que mamola está diciendo es ya para irnos que cuando tú tomas un micrófono como lo toma tú y lo toman otras mujeres decentes y tú utilizas oraciones de compuesta como esa y le hace daño al negocio a la mujer dominicana al pudor a la buena costumbre que eso es al final lo que le gusta a la sociedad dominicana no porque hay que tú conoces verdaderamente de dónde tú vienes que lo que tú nunca pudiste sacar de tu cuerpo ahora en esa foto que tuviste en esa foto lo que yo vi en esa foto que esa muchacha tiene hasta yo lo quiero maturbarse por 500 dólares si es un negocio se escuchó no 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 ¡Gracias!